Mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva review hotelera del Mauro en Destino, hoy en Cartagena, en Colombia. Te digo, tenía ganas de venir para este lugar e hice una elección. Muchas veces, ¿viste? Uno hace una elección y es medio una moneda al aire. Bueno, me vine al Hotel Playa Club. ¿Y por qué una moneda al aire? Porque en realidad, más allá de que tenía buenas críticas y demás, lo conseguí muy barato. ¿Viste? Cuando decís, conseguís algo muy barato, decís, che, ¿qué onda esto? Bueno, vení que te cuento un poco, porque si venís para Cartagena, quizás, te interese lo que te voy a contar. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, review hotelera. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, habitación 604. Está el cartelito porque ya nos estamos yendo y está el cartelito. ¿Cómo te va? Habitación simple, no se crean que tiene grandes cosas ni nada por el estilo. Muy tradicional, pero que la verdad que está bien. Mirá, cama extra grande, que eso me encantó, me encantó, es gigante la cama. Si dormís con alguien, el otro no te lo encontrará ni en chiste. Yo sé que esto a las chicas les gusta mucho, un espejo, tiene un televisor con Netflix y demás, YouTube y demás. Aire acondicionado, por supuesto, vamos a acercarnos. Como verán, tengo todas las valijas acá. Aire acondicionado, bien. No hay problema, entra un poquito de luz por costado, esto tiene blackout, bien. La vista es a la nada misma. Sí, a todo lo de alrededor, no hay vista nada acá, por supuesto. Es baratito, dijo el chino. Barato, barato. Che, escuchame. Después también tiene heladera, heladerita. Tiene frigobar, en realidad. Debes tener cervecitas y demás. El frigobar. Y acá también tenés unos snacks y demás. Recuerden esto, tiene todos sus precios. Por ejemplo, la Coca-Cola 8.000, la Gatorade 10.000, el agua de litro 8.000, la cerveza, la Club Colombia y la Poker 10.000, la Águila 10.000 también. Y después tenés con cepillos de dientes, pasta menta, cuchillo de afeitar, hasta preservativos. Snacks, galletitas, salchicha en lata. ¿Qué son las salchichas en lata? ¿Cuánto vale esto? Mirá, salchicha en lata. Nunca había visto salchicha en lata. Salchicha bien en lata. Esto sale de la salchicha en lata a 10.000. Esos detalles. Esos detalles tontillos. Tontillos. Bueno, enchufes. Enchufe. Pata americana, mis amigos. Pata plana. Bien. No hay mucho, por ende siempre hacen muy bien una largue o una zapatilla, como le decimos nosotros, con muchos enchufes. Bien. Caja de seguridad. ¿Tenés? Creo que tenés que pedir abajo para que te den la traga de la caja de seguridad. ¿Bien? Es muy arcaica la caja de seguridad. Y no sé si ya no la trago. Ahí está, ahí está, ahí está. Es muy arcaica. Pero bueno, es caja de seguridad. Y enchufes tiene más, ¿eh? Porque tiene otro enchufe más ahí. Tiene dos enchufes liberados acá también. Para que tengan idea que hay varios enchufes, que eso está bueno. La decoración bien. Es un hotel. Bueno, después mejor espero la reducción. Bien. Vamos por último al baño. Esto es muy raro. Fíjate el escalón que tiene eso ahí. Tiene un escalón que, si venís medio dormido, olvídate. El escalón es grande. El baño está muy lindo. Bien. Bacha. Inodoro. Y acá viene la cuestión que está bueno. Tiene jabón tradicional, que lo único que tenés que usarlo acá para lavarte las manos. Shampoo y acondicionador. Bien. La ducha está buena. Sale el agua calentita. Bien. Y un espejo muy grande del baño. La verdad es que, bien. Acá también tenés. Mauro, ¿tiene secador de pelo? No. Lo tenés que pedir en recepción. También. Raro. Pero bueno, son anormas y no está mal. No está mal. ¿Les parece? Vamos a la conclusión. Dale. Me acomodo y vamos a la conclusión. Te dejo mirando un poquito más la habitación. Vamos a la conclusión. Estuve alojado cuatro noches en el hotel. Tenía el desayuno. Vos sabés que me olvidé hacer la imagen de ese desayuno. El desayuno es medio buffet, medio servido. Eso principalmente a mí mucho me gusta más que sea buffet, que yo me pueda servir. No sé si quiero comer algo más. Principalmente de las cosas calientes o del fiambre. Del fiambre solamente tienen jamón y queso. Y te sirven dos fetitas de jamón y dos fetitas de queso. Y de repente, viste, uno se quiere hacer dos o tres sanguchitos. Dependiendo. Porque por ahí a mí me gusta desayunar muy fuerte. Y después no almuerzo. Que es casi siempre lo que hago cuando estoy de viaje. Para no parar. Por ahí sí agua o algo para tomar. Pero trato de desayunar muy fuerte para no almorzar. Entonces como que te da vergüenza. Porque tenés que ir dos o tres veces. Y termina siendo medio y medio. Pero después, la verdad que, más allá de que solamente tienen jamón y queso. Y por ahí no es muy bueno. Tienen toda una cuestión de pastelería que parece que la hacen acá. Y es rica. Después fueron variando los platos calientes. Un día hubo salchichas. Otro día hubo patacón con queso. Siempre van cambiando. Tienen huevo, huevo revuelto. Huevo ranchero. Salchichas. O sea, van cambiando los platos calientes. Tienen frutas. Tres variedades de frutas. Dependiendo también el día. Sandía. Que es casi siempre lo que siempre hay. Enana también. Que suele poner. Y melón. La verdad que riquísimas las frutas. De Colombia eso no va a ser ningún tipo de descubrimiento. Los jugos también están bien. El desayuno. La verdad que muy bien por el precio que pagué. Golazo. ¿Cuánto me salió esto? Porque creo que me salió 200. Lo compré por booking y me salió las cuatro noches algo así como 230 dólares. La habitación muy bien. Se duerme muy bien. Tres almohadas. Una locura. Vos podés fijarte bien el video. Tres almohadas tiene. Podés dormir con la almohada que te parezca. Que vaya más con lo que te gusta. Así que muy bien Playa Club. Eso me gustó mucho. La verdad que bastante silencioso. El aire acondicionado funciona muy bien. Se nota que es un hotel viejo. Porque es un hotel viejo. Pero que está siendo remodelado o ha sido remodelado. Se le nota lo viejo porque la remodelación no es tope de gama. Es una renovación medio pelo por llamar de alguna forma. No es uh uh uh. Está rodeado de edificios muy altos también. Ahí también te das cuenta la antigüedad que tiene este lugar. Que es un lugar viejo. Pero no quiere decir que no esté bien mantenido. No. Te das cuenta en detalles. Cuando uno ha viajado mucho. No sé. O mismo en tu casa te da cuenta que se está mal pintado. Si nada. La madera no es tan bien. Pero viste. Yo no soy muy detallista de eso. Te lo cuento porque yo sé que hay mucha gente que es muy detallista de ese tipo de cosas. Y por ahí viene y después me dice. Che Mauro. Pero estaba mal pintado. O estaba mal arreglado. Bueno. Pero está bien. Está en condiciones. No quiere decir que esté mal. Eso va mucho en lo que cada uno busca. Porque si busco un hotel increíble. Si tenés hotel por 500, 600, 700 dólares las cuatro noches. Que seguramente van a ser muy lindos. Y hay que ver también. Porque esto también está muy cerca del mar. El salitre erosiona mucho. Y esa es la otra cuestión. Más allá de que la lluvia tiene muy buena presión. El baño. La ducha tiene muy buena presión. Sale calentita. La podés mezclar muy bien. Acá tiene un agregado. Que es en el que quiero hacer foco. Y el que me parece que es muy importante. Después de esta visita. Es la primera vez que estoy en Cartagena. Y la verdad que estoy muy conforme con la elección de este lugar. Más allá de que los empleados son fantásticos. El equipo de trabajo a Playa Club. Los felicito. Tiene un gran equipo de trabajo. Desde la recepción. Que nos trataron bárbaros. Las chicas del desayuno. Que nos trataron muy bien. Y los chicos de la pileta. Unos divinos bárbaros. La verdad que nos trataron genial. Y ese es el punto que quiero charlar con ustedes. Uno acá en Cartagena. Tiene tres opciones de alojamiento. Que son las más clásicas. O venís a Boca Grande. O te vas a el casco de la ciudad murallada. O a Getsemaní. Es dependiendo de lo que busques. Yo buscaba tener la playa cerca. Y dentro de Boca Grande hay muchas opciones. Esta opción es buenísima por esto. La pileta. La pileta. Y va a estar el video. Mauro. Mauro del video. El que está por ahí. ¿Pueden mostrarme cómo es el tema de la pileta? Porque la pileta es fantástico. Bueno. ¿Ves? Estoy cruzando la calle. Y esto es un poco lo que te decía. Vas caminando. Me estoy quemando los pies. Nada. Esto por no ir con ojotas o con chancletas. Subís. Y tenés. La playa ahí. Que cruzás caminando. Y de este lado. Tenés. La pileta de la tele. Ah. Fantástico. Claro. Esa cuestión de estar en la pileta. Y cruzarte la playa. Es buenísimo. La verdad que a mí. Me encantó. Porque estaba tranquilo en la pileta. Con mis cosas tranquilas. No necesitas alquilar una sombrilla. Ni nada. Y te cruzás la cantidad de veces que vos quieras. Entre las 9 de la mañana. Porque la pileta habrá a las 9 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde. Que cierran esa puerta. ¿Bien? Ahora. Otra cuestión particular. Que esto no lo sabía. Que capaz que te va a venir muy bien. Por lo menos de lunes a viernes. A las 6 de la tarde. Cierra la pileta. Pero también cierra la playa. De la playa te echan. Es fantástico. Te echan de la playa. Te dicen. Pasa la policía. Y si estás en el agua. Primero te ponen la sirena. Para que salgas del agua. Y una vez que saliste del agua. Te dice. Listo. Se cerró la playa. Vaya a ser. Te tenés que ir también de la arena. Y después quedan patrullando. No podés estar en la playa a las 6 de la tarde. Creo que los fines de semana. Es hasta las 8. Nada. Es un dato color. ¿Y a qué hora oscurece Mauro? No. Ya las 6 oscurece. Pero viste. Mucha gente le gusta meterse al mar de noche. Me hago cargo. A mí también. Bueno. El agua es calentita. Capaz que es un poco más movida. Que en otros lugares. Es más turbia. Pero es calentita. O es transparente. Dependiendo de la cantidad de movimiento. Puede ser transparente. Pero la arena es más gruesa. Y te quema un poquito. Pero esa cuestión. Viste. De pileta a playa. A mí personalmente. Me parece que es una gran combinación. Porque si estás en un hotel más lejos. De esta primera línea de playa. Tiene pileta. Pero después te tenés que venir caminando a la playa. Y demás. Algunos van a decir. Bueno Mauro. Pero. Excursiones y demás. Sí. Está bien. La verdad que yo vine a descansar. Porque con 34 o 35 grados. Para un argentino. Para una persona que vive en el sur de los continentes. No importa de cuál que vive en el sur. Afrontar temperaturas de 35 grados. 34 grados. Para salir a hacer excursiones. Es desgastador. Es demoledor. Y te hace mal. Entonces. ¿Sabes lo que yo preferí? Preferí venir. Disfrutar de la playa. Disfrutar. Y a la noche ir. Salir a recorrer y caminar. Que es cuando. Las temperaturas es un poco más llevable. Y el sol no te mata tanto. Muchas veces por ahí. Uno ve un centroamericano. Que te dice. Eh. No te lo bancás. No. Venite vos al sur. Y caminá con 5 grados por la calle. Como camino yo. Y para mí es normal. Bueno para nosotros con el calor es lo mismo. Muchas veces uno va caminando. Y no sé. Ves gente con 33 grados. Con el sol pegando fuerte. Que está con remera y un busito. Y vos decís. No. Yo me muero con eso. Por eso también termina siendo importante. Esta cuestión de pileta. Playa en frente. A mí. Por lo menos me gusta mucho. Porque me gusta mucho la playa. Capaz que a vos sos más piletero. Y me decís. No. Yo prefiero la pileta. Pero bueno. Es un buen dato que te quería tirar. De este hotel. La verdad que muy conforme. Precio calidad. Fantástico. Lo recomiendo. Está bueno. Siempre cuando me cruzo con estos tipos de hoteles. Que te atienden bien. Y está bien posicionado. Y demás. Está bueno. Mauro. ¿Cuánto queda? Dos datos que son importantes para cerrar. ¿Cuánto está el hotel? De. No sé. De Getzalmaní. O de la ciudad emurallada. Está a una hora caminando. Son 35. Tres kilómetros y medio. Más o menos. Son 35 cuadras. Que tenés que ir caminando. Así que calcularle. 50 minutos. Una hora. Que es una linda caminata. Porque es por una avenida. Está todo bien. A nivel seguridad. No. Ahí está muy seguro. La boca. La zona de boca grande. Por lo menos. Es muy segura. Siempre tenés que prestar atención. Y a la noche. Yo me volvía en un Uber. ¿Cuánto te cuesta un Uber? 2 dólares 20. 2 dólares 30. Es lo que te puede ya costar un Uber. Desde la ciudad emurallada. Desde la entrada del reloj. Hasta el hotel. Como para que también tengas una referencia. Que siempre está buena. Y del hotel al aeropuerto. También deben ser unos 5 dólares. Lo que te puede llegar a gastar. Datos que vienen bien. En este momento. Cuando uno está pensando. Qué hacer. Y los gastos que puede llegar a tener. Hay muchos restaurantes por la zona. Por si no te querés ir hasta allá. También es una zona que está repleta. De restaurantes y lugares para comer. Que eso también está bueno. Por si no te querés mover mucho. O en caso de si te querés ir para allá. Getsemaní y demás. Bueno. Tiene un montón de restaurantes. Pero por acá tranquilamente podrías comer. Hay muchas casas de cambio. Muchas. Yo vine y pregunté. Che. ¿De dónde hay una casa de cambio? Me dijo. Acá enfrente tenés una. Buena onda. La chica me podría haber dicho. Flaco. Está lleno de casa de cambio por todos lados. Donde caminás. Tenés casa de cambio. Y eso sí. Vas a tener por todos lados. Gente molestándote. Queréndote vender excursiones. Vení con la idea de. De ver cómo la afrontás. O hacer las excursiones. Decís. No. Muchas gracias. Igual son muy respetuosos los colombianos. Mi nombre es Mauro. Esto es Mauro el destino. Espero que te sirva todos los datos que te tiré. No solamente del hotel. Sino un poco del movimiento. Por esta zona. Capaz que te viene muy bien. Desde el hotel Playa Club. Cierro. Ya me estoy yendo. Siempre es triste cuando uno se va a una ciudad tan linda como esta. Pero. Volveremos. A seguir disfrutando seguramente. Saludos para todos. Cuídense. Ya saben. Se me suscriben. Me siguen. Instagram. Acá. Le dan me gusta. Si el algoritmo un poco me favorece. Si el video te sirvió y te gustó. Gracias por todo. Cuídense. Chau chau.